Saludos a la noche, señoras y señores, y la verdad es que queremos que no termine nunca. Está buena, mancada, pero está buena no parada. De a poco, nos vamos a recordar una nueva. Y si ustedes están ahí, nosotros estamos acá. Eso seguro. Seguirán de casas nuevas, seguramente. Más adelante, con un poco de paciencia, ya hay canciones nuevas. Hay canciones nuevas. Si les se pegaron tanto, más de 30 años, pueden pegarle un poquito más, ¿ok? A cuestiones van a tener ahí la situación que ustedes estén. ¡Mantene! 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 ¡Mant ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!